20 Pokémon en la vida real No necesitas de Pokémon GO para encontrar un Pokémon. ¡Están en la vida real! ¡Atrápalos ya! Seeking Seeking es uno de los Pokémon de agua más bellos de toda la primera generación. Es la evolución de Goldeen y se caracteriza por ese cuerno en la frente. ¿Sabes qué animal se le parece? A la subespecia de Goldfish Ryukin, que tiene lomo anaranjado y manchas negras. ¿Idéntico, no? Kabuto Pokémon fósil de tipo roca y agua Según la Pokédex, habita a kilómetros de profundidad. En la vida real se trata de los cangrejos Herradura. Hasta tiene su mismo caparazón y su misma forma de moverse. Libani Libani es un Pokémon tipo bicho. ¿No debería ser tipo planta por tener forma de hoja? Lo que sucede es que se trata de un insecto camuflado. En la vida real es el insecto hoja. ¿Podrá realizar ataques como hojas navajas? Pikipek Este Pokémon volador puede golpear 16 veces por segundo con su pico para hacer hoyos en los árboles, en donde almacena comida y puede escupir semillas con gran fuerza, que les puede incrustar en los trocos. ¿Ya adivinaste qué animal es? Exacto, el pica maderos norteamericano, que es una de las tantas especies de pájaro carpintero. Lo puedes encontrar en los bosques de Canadá y Estados Unidos. Charmander Charmander no necesita mayor presentación. Hasta los boomers lo conocen. En redes circulan varias recreaciones en 3D a las que solo falta ponerle una llama en la cola, porque son extremadamente idénticos. Si buscamos en el reino animal, Charmander es el tritón del este. Aunque otros dicen que se trata de la salamandra roja. ¿Cuál de los dos crees que se parecen más? Déjamelo saber en los comentarios. Shellos del Este Shellos es un Pokémon tipo agua de la cuarta generación. Hay dos variedades. El Shellos del Oeste y el Shellos del Este, que tiene color celeste. Pensarás que una criatura así tiene que ser cosa de la imaginación. Pero existe. ¡Es real! Se trata de Cromodoris lochi. Una especie de babosa de mar con unos pliegues y antenas similares a Shellos. ¿No es sorprendente? Bulbasaur ¡Claro, claro! Bulbasaur es un sapo. ¿Pero qué sapo? No creerás si te muestro una que hasta tiene sus mismas manchas. Estoy hablando del sapo verde. ¡Vamos, sapo verde! ¡Plátigo sepa! Oh, sorry. Me emocioné. Stunfisk Este Pokémon vive en los humedales costeros y ha logrado desarrollar electricidad. Que cuando la libera, su rostro adopta una sonrisa. ¿Dónde lo puedes encontrar en la vida real? En las playas, por supuesto. Y es que es un lenguado. ¡Míralo! También parece que sonríe. Pinzeer Este Pokémon tipo bicho presume de sus pinzas. Mientras más grandes las tienen, más parejas atraen. Estas son tan fuertes que pueden cortar árboles. En la vida real también lo puedes encontrar. Aunque a una escala un poco reducida. Se trata del escarabajo ciervo volante europeo. Mira que hasta tiene las protuberancias en las pinzas. Si me cruzo con este insecto, correría como Misty. Metapod Sí, sí, ya sabemos que Metapod es un capullo. Pero, ¿qué capullo? Se trata del capullo del insecto llamado Blanquita de la Col. Que se parece bastante a Butterfree. Los machos de esta especie tienen hasta ese contorno negro. Volviendo a Metapod, o mejor dicho al capullo, este es verde y un tanto curvo. ¡Vamos Metapod, defensa de hierro! Ahora ya sabemos dónde encontrar a uno de los Pokémon más icónicos. Bragalge Este Pokémon de la sexta generación es de tipo veneno y dragón. Su veneno es capaz de perforar el metal y hundir cualquier barco que navegue por su territorio. En la vida real lo puedes encontrar en los mares del sur de Australia. Se trata del dragón de mar foliado. También tiene partes moradas como el Pokémon. Cloucher Este Pokémon de tipo agua puede regenerar sus pinzas. Una de ellas tiene un gran tamaño y le sirve para sujetar a sus presas, lanzar chorros de agua e incluso destruir rocas. En la vida real se trata del cangrejo de Río Azul y habita en Florida. Dubol A este Pokémon tipo bicho y roca le gusta horadar una piedra para convertirla en su hogar. En la realidad se trata del cangrejo ermitaño terrestre. Animalito que tiene hasta sus mismos ojos saltones y su tonalidad anaranjada. Carnivine Este Pokémon tipo planta de la cuarta generación atrae a sus presas con su saliva de dulce olor y luego las traga. Aunque se demora todo un día en comerlas. Lo puedes encontrar en cualquier parte del sureste de Estados Unidos con el nombre Venus atrapamoscas. Caza igual que Carnivine, solo que no hace ciclón de hojas. Seasaur Este Pokémon tipo bicho presenta unas pinzas que pesan un tercio de su peso corporal y en las que lleva pintados unos ojos. Si quieres verlo, tienes que buscar a la Mantis Orquídea, algunos de cuyos ejemplares, especialmente los más jóvenes, tienen un color rojo y negro. Es decir, son idénticos a Seasaur. Poliwag Llegó el turno de uno de los Pokémon más conocidos por ser de la primera generación. Es más ágil en el agua que en la tierra y la espiral del centro no es más que sus vísceras. En la vida real, Poliwag está haciendo referencia a renacuajos transparentes de Costa Rica en los que sus vísceras forman una espiral. ¿Quién diría que existía de verdad? Dialga Es turno de un Pokémon legendario, tan antiguo que se dice que el tiempo comenzó a avanzar cuando nació. Es de tipo acero y dragón y fue central en la película Pokémon, el surgimiento de Darkrai. ¿De qué animal se trata en la realidad? El tipo de Pokémon nos da una pista. Se trata del dragón azul. Un extraño molusco color azul que habita en las aguas de Europa, Australia y Mozambique. Loofdisk Cuando este Pokémon de agua se enamora de otro Loofdisk, estos se toman de la boca, lo que les permite nadar con más velocidad y nunca más vuelven a distanciarse. En la realidad, este Pokémon no es una escama completa, sino un pez entero. Se trata del Gurami besador, peces conocidos por juntar sus bocas. Curiosamente, los estudios dicen que no se trata de un acto de amor, sino de una competencia. Ursa Ring Ursa Ring vive en los bosques donde se la pasa almacenando comida. Es un Pokémon tipo normal que posee un gran círculo blanco en el cuerpo. Uno de sus ataques es el lengüetazo, un movimiento tipo fantasma. En la realidad, se trata del oso malayo, que posee una mancha a veces en forma de U y otra circular, tal como lo tiene Ursa Ring. Y además posee una lengua de hasta 25 centímetros. ¿Ahora entiendes de dónde salió el lengüetazo? Wirliped Este Pokémon tipo bicho y veneno de la quinta generación gira a tanta velocidad que puede alcanzar los 100 kilómetros por hora. En la realidad, se trata de una cochinilla o chanchito de tierra animal que tiene la capacidad de enrollarse como Wirliped. ¿Has visto a uno de estos Pokémon en tu vida? No olvides dejármelo saber en los comentarios, darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen más videos. Esto fue Top Max, hasta la próxima.